Bastante complicada se ve la circulación en este momento sobre la avenida Acueducto en el sentido que va de periférico hacia la avenida Patria. Esto debido a que sobre los carriles centrales, frente al templo que se encuentra sobre esta avenida, se encuentra un ligero percance entre un vehículo particular y una camioneta familiar. Aún no hay presencia de agentes de movilidad para poder retirar estas unidades y darle más fluidez a esta vía. Ya pasando este percance, el tráfico fluye con normalidad, por lo que te sugerimos manejar con precaución. Continua informando con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.